¡Ay, mi vida! Mi canto es porque tú me haces cantar mi vida Si lloro es porque tú me haces llorar por ti ¡Ay, la vida me ha confirmado que tú eres mía! Porque mi vida era tuya cuando nací Entonces dime el motivo que guardas Que hace que dudes cuando no estoy contigo Dios mío bendito, tú sabes que mi alma Es libre y sufre si no le dan respiro Pero tú no quieres comprender Que soy libre, libre como el mar Y quieres cortar mi libertad cuando no estoy contigo ¡Ay, yo sé que le temes a mi ayer! Y eso es imposible de evitar Pero yo cambié porque mi ayer lo tiré al olvido Eres bueno y debes respetar aquellos momentos Que con frecuencia sueles dañar Y en verdad no entiendo Pero tú no quieres entender Que soy libre, libre como el mar Y quieres cortar mi libertad cuando no estoy contigo Y quieres cortar mi libertad cuando no estoy contigo Y en verdad no estoy contigo A mí no solo hoy recuerdo aquellos momentos En que tu comportamiento era el ejemplar Ay, mira lo que te ha pasado en tan poco tiempo Creció en ti la desconfianza y debes cambiar Ya te lo dije, no te doy los motivos Para que pienses que tengo otra persona Más bien insisto en darte mi cariño Pues que no entiendes que como tú no hay otra Pero tú no quieres entender Que soy libre, libre como el mar Y quieres cortar mi libertad cuando no estoy contigo Ay, yo sé que le temes a mi ayer Y eso es imposible de evitar Pero yo cambié porque mi ayer lo tiré al olvido Eres buena y debes respetar aquellos momentos Que con frecuencia sueles dañar Y en verdad no entiendo Pero tú no quieres entender Que soy libre, libre como el mar Y quieres cortar mi libertad cuando no estoy contigo Y quieres cortar mi libertad cuando no estoy contigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.